Muy buenas gente Vamos a empezar a ponernos el día Pero a pesar Ya hemos tenido muchas cosas Se han agregado Los personajes que nos van a ayudar Los aid O como se dicen, los que entran a darnos soporte En medio de las batallas También se han agregado Nuevos personajes Entre dos nuevos personajes tenemos Vamos aquí Tenemos a Robert 2002 Ultimate Match Y New Mr. Karate o prácticamente Ryo de título de 14 Y aquí tenemos a Nakoruru Voy a hablar De esos personajes también En los videos respectivos, individuales Y bueno También se han desbloqueado El ultra secundario de muchos personajes El de Orochi Yashiro El de Terry El de Robert Entonces pues Ya mucha gente ha empezado a salir Con Todos esos personajes El de Orochi Chris también Ya está disponible Y yo pues Por mi parte He cambiado a Yori Yagami Ya finalmente por Maishira Noi Que pues aún La tengo al 100% Pero ya La he mejorado bastante Y pues ya está en un nivel Que me es mucho mejor Que ya Yori Yagami Ya que ella Con su pasilla Pues le baja el ataque Que los personajes masculinos Y con su ultra Pues hace mucho daño Yo tengo un video En el que explico Por qué ya hace tanto daño En niveles altos Y con los elementos Lo voy a dejar en la descripción Para decir por si ustedes Le quieren dar Echar un vistazo Bueno Vamos a empezar Este video Para hacer una muestra De algunos combates Que he tenido Vamos a echar un vistazo Bueno Bueno Vamos a empezar Por Vamos a empezar Con este Este tiene 625.000 de power Y bueno Yo tengo 717.000 Pero el tipo Fue muy valiente Y me quiso atacar Y nada Vamos a ver Cómo le va Ya entra Pues esto Lo está yendo muy mal Está dando defensa La May La Mary Pero Es que ya tengo Mucha defensa De este turn No lo salva nadie Bueno Es un cambio Muy significativo Cambiar a Yori Por May Ya que es mucho mejor Para mi formación Y pues el daño Que hace Siempre es muy bueno Ahorita vamos a ver Las siguientes dos peleas Vamos a seguir con este Este tiene 748.000 de power Ahora lo que tiene Activa El buff De los 4 Faces All de Yori Este es el ultra secundario O el S-Mash Perdón De Orochi De Orochi Es el S-Mash De Orochi Si ve que es solamente Un objetivo O sea Y solamente Que un personaje Usa La bolita Que lo golpea En el estomago Y lo explota Pero cuando hay varios El de por si Usa el ultra Que golpea Todo Eso lo hace Automático ¿De Orochi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aquí vea o no! ¡Basí vea! Y lo que pasa Y lo que pasa Como Mai le da rage a los personajes, como estos van a ir matando, te van dando rage a los propios tigres, cuando muere este le dan Faisoul aca, y despues de morir tantos personajes pero si no hay suficiente Faisoul a Mai para lanzar en su mundo ultra. Vale, se tenia 745.000, vamos a verlas todas, 675.000 de Power. Uh, pobre chervi. Lord me congelador. Lupa la riso. Me voy a secar con una riñecita. Si se ve donde estamos ahí. Bueno este de aca pues obviamente me estaba farmeando hace unos momentos, pero vamos a ver una pelea de esas. Pfff, porque me ganó Rai Slim. Ah, es el que tiene más Paraditi que yo. Upa. Lo subió haciendo de Paraditi de golpe. Oh, ahí esta. Listen, vamos a ver. Dale, esto… Uh,川. I yummy, ven fuerte. Bienvenidos ahora, Llan. 5 bosques que vuelvan a la siquiera del No es que Mai tiene mucha... Ay no me golpeo la fila de Mai Ah no Mientras no maten a... Ay no Ahora ya no le pueden quitar efecto que muere Y si Mai no tira el Ultra Obviamente voy a perder Necesito que Mai tire su Ultra Vamos a verse aquí Llegaron a matar a alguien Hay que ganar su visión perrevis No me va a bailar No me va a bailar No me va a bailar Le paso con ese Me agarruga el chetado Que cagada esa Mai No pudo lanzar el Ultra No pudo lanzar el Ultra Cagada esta Toda la traducción Toda la traducción ¡Suscríbete al canal! Bueno, Jack Maria tiene 772.000 de power, vamos a ver... Yo apenas tengo como 717. Tiene Ash Crimson. ¡Tiene Ash Crimson! Agatha umu Si me mató Me mató Ignis el perro Chao, que bueno Uff, pega durísimo Durísimo, porque esa magia que tengo atrás tiene 25.000 de defensa Ola, casi 25.000 de defensa Cúrate esto, pues Bueno Por último ya ranga, 750.000 de power Yo creo que aquella ranga le tengo la arma a sus personajes Yo lo único que le tengo la arma es a Arochicris y a Mike Pinche madre, me golpeó a Mike Tenemos que irle quite el Perfecto de quemadura Ah si, ahí se lo quita Perfecto Eso, caaas Genial Genial, genial Uff Uff Morro, el matase, pobre Bueno, voy a decir adiós Ay, rey de ese pinche, que bueno, es que se lo fastidió, se lo puso en Agüenitz Y Leona también No Yo realmente Por mí reigan dos, es que se deben reír dos, tres a este tipo, muy seguido Es una handicap demasiado brutal Yo no digo que no reían, pero lo menos que reían pero que no con el rey cargado Es que Miren eso Yo como que no lo gané Esta vez me curó con Kenzo Ah si, lo voy a ganar Algo Kenzo el trasero Bueno gente Ya esas son todas las peleas Nos vemos hasta otra Siendo los videos que nos hacen falta Hasta luego